Amigos bienvenidos a la guía definitiva Titan Hero Series número 75 No cabe duda que en aquel lejano año del 2016 Hasbro no dejaba de sorprendernos con estas figuras Titan Hero Series de 12 pulgadas o 30 centímetros y lo decimos así porque ve nada más esta figura esta versión nueva completamente dentro de la colección de las Titan Hero Series que fue Carnage el año 2016 marcó el inicio de la saga de este simbionte que posteriormente sería relanzada con diferentes diseños en los años 2017 y 2018 como lo verás en esta propia guía definitiva sin lugar a dudas esta figura resultó totalmente una innovación ya que como puedes darte cuenta tanto el diseño de las manos de la figura como de las facciones de la cara son muy semejantes a la versión cómic de este personaje sin que existiese a la fecha de su lanzamiento ninguna otra figura que se asemejara ni en molde ni en colores a este personaje por cuanto hace a la figura de Kid Arachnid esta versión ya había sido lanzada en el año 2014 por la marca Hasbro bajo el nombre de Ultimate Spider-Man que realmente todos sabemos que se trata nada más y nada menos que de Miles Morales sin embargo aquí decidieron lanzarlo en el año 2016 bajo el nombre de Kid Arachnid ¿Qué te parecen estas dos figuras? ¿Las tienes dentro de tu colección? No olvides dejarnos todos tus comentarios suscribirte al canal y por supuesto darle like al video ¡Gracias!